No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que digan nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Lágrima dulce la noche si me soquea en mi soledad Y no me llore, no me llore, que no me llore nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, no me llore, no me llore más Que no me digan nada Eh, cosita rica Vete con Marcolina a bailar No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que digan nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada No quiero que nadie llore, no quiero nada No me llore mañana No me llore mañana No me llore mañana No me llore mañana No me llores nada, no me llores nada, no me llores nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada